Andrés Pastrana lanzó Puya Petrou y Lula da Silva, perdieron la oportunidad de pasar a la historia como demócratas. El expresidente colombiano consideró que el respaldo de los mandatarios de Colombia y Brasil al dictador Nicolás Maduro ignora la voluntad popular y contradice los principios democráticos. El expresidente colombiano Andrés Pastrana lanzó una fuerte crítica a los líderes de Colombia y Brasil, Gustavo Petrou y Luis Inacio Lula da Silva, respectivamente, por su apoyo a Nicolás Maduro tras las elecciones presidenciales de Venezuela, llevadas a cabo el 28 de julio de 2024. En una publicación en redes sociales, el exmandatario acusó a los presidentes de izquierda de perder la oportunidad de pasar a la historia como demócratas al respaldar lo que él considera un golpe de Estado en el país vecino, en lugar de respetar la voluntad popular. Pastrana argumentó que el apoyo a Maduro contradice los principios democráticos y no refleja un compromiso genuino con la democracia. Este comentario se produce en medio de una creciente tensión política en América Latina, donde la postura de los líderes internacionales sobre la crisis venezolana sigue siendo un tema candente. El expresidente colombiano enfatizó en su cuenta X que la democracia se respeta cuando se apoya la voluntad del pueblo y no se permite la consolidación de regímenes autoritarios. La crítica de Pastrana pone de relieve las divisiones regionales sobre cómo abordar la crisis en Venezuela y los desafíos que enfrentan los países vecinos al lidiar con la influencia del régimen de Maduro. Arroba Petro Gustavo y Arroba Lula Oficial perdieron la oportunidad de pasar a la historia como demócratas al desconocer la voluntad popular al apoyar el golpe de Estado de Arroba Nicolás Maduro en Almohadilla Venezuela. Almohadilla la democracia se respeta, se lee en el post de Pastrana. La victoria de Maduro en las elecciones presidenciales de Venezuela, por tercera vez consecutiva, marcó un punto crítico en la política regional. Este triunfo, que dejó al opositor Edmundo González en segundo plano, no pasó desapercibido para la comunidad internacional, pues desde entonces suscita respuestas variadas y acaloradas discusiones sobre la dirección política del país vecino. Los presidentes de Brasil y Colombia, Luis Inácio Lula da Silva y Gustavo Petro, respectivamente, se destacaron entre las figuras internacionales que reaccionaron al resultado electoral. Propusieron una iniciativa poco convencional en el ámbito diplomático, convocar nuevas elecciones presidenciales como una vía para restaurar la estabilidad en Venezuela. En este contexto, la intervención del expresidente añadió una capa adicional de complejidad al debate. Pastrana, conocido por su postura crítica hacia el régimen venezolano, rechazó las posturas de los líderes de izquierda. La propuesta de Lula y Petro, dos opciones sobre la mesa. Durante una entrevista con Radio Tencritiba, Brasil, Lula da Silva planteó dos posibles vías para solucionar la crisis política venezolana. La primera consiste en la formación de un gobierno de coalición que incluya tanto a chavistas como opositores, en la búsqueda de una especie de reconciliación nacional que permita un Estado más equilibrado y representativo. La segunda opción, considerada por muchos como la más viable, es la convocatoria a nuevas elecciones presidenciales bajo supervisión internacional, en un intento por legitimar el proceso y asegurar la participación equitativa de todos los actores políticos. Maduro tiene seis meses de mandato. Si actúa con sentido común, podría convocar nuevas elecciones, formando un comité electoral con miembros de la oposición y observadores internacionales, afirmó el presidente de Brasil. Gustavo Petro, por su parte, respaldó plenamente la propuesta de su homólogo brasileño. En un comunicado, el mandatario enfatizó la importancia de buscar una salida democrática y pacífica a la crisis en Venezuela, al destacar que la estabilidad del país es crucial no solo para la región andina sino para toda América Latina. Para el presidente colombiano, la celebración de nuevas elecciones con garantías internacionales es el paso necesario para restaurar la confianza en las instituciones venezolanas. La iniciativa de Lula y Petro tuvo una rápida respuesta en Washington. A pesar de las suposiciones de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, respaldaba la idea de celebrar nuevas elecciones en Venezuela. La realidad es que el mandatario norteamericano habló con los periodistas después de que Brasil sugiriera esta posibilidad y dio a entender que respaldaba la idea, pero la Casa Blanca posteriormente aclaró sus comentarios, indicando que el mandatario no se refería a esa situación en particular.